... Alberto encabeza el lanzamiento federal Argentina Construye. Entiendo que va a estar al frente la Nación, obviamente, y la Ministra de Vivienda, la Rosalina María Eugenia Bielsa, ¿no? Así es, hoy estaba previsto que se comunicara, digamos, una etapa más del procrear, aquel plan que se había generado para entregar viviendas en distintas provincias de la Argentina. Era un anuncio importante y hoy se informó que Alberto Fernández la acompañaría. Y esto tiene dos sentidos, si querés. Por un lado, esto, entregar viviendas. Y por otro lado, reactivar una... Claro, eso es fundamental. Claro, reactivar la construcción, algo que cayó muchísimo. Es la actividad que más se vio afectada por la pandemia y que ahora empieza de a poco. Y según las localidades, lo que estamos viendo del procrear... Lo que peor venía de Macri. Claro. El último trimestre de Macri en construcción fue lapidario. Así es. Dejó, pero, alrededor de 100.000 laburantes en blanco afuera. ¿Estamos? Sí, el último trimestre del año pasado. Así que ahora, empezar a poner ladrillo sobre ladrillo nuevamente, podría generar empleo. Esperemos que así suceda, ¿no? Sí, y el ministerio de María Eugenia Bielsa además era uno de los que menos había podido ejecutar desde que había asumido, justamente por todo lo que implicó la pandemia y también la organización. Fue un ministerio nuevo este que se creó y había llevado su trabajo. Bueno, esto sería un indicio de empezar a encarrilar las cosas, por el menos, para el lado de la construcción. Bueno, mirá, cuando arrancamos el programa, yo te dije, che, ¿cuál es el plan post-pandemia? Hay plan, hay idea, hay alguna estrategia post-pandemia. Terminamos con esto, ¿y qué hacemos el otro día? Bueno, volví a decir, no, ay, pelado, ay, ay. Bueno, esto es algo, ¿no? Es decir, la construcción de vivienda, plan de vivienda, además, está orientado en esta dirección, ¿o no? Sí, a ver, yo lo que te planteaba es, es difícil hablar, o sea, no podemos hablar de planes de hace mucho tiempo porque esta pandemia tiene, o sea, la llegada a la Argentina es de principios de marzo, mediados de marzo, te diría, porque el presidente abrió sesiones del Congreso el 1, el 19 estábamos cerrando y cambió el país, cambió el mundo. Entonces, era muy difícil pensar en otras cosas. Ahora, que todo esto se está haciendo programadamente y que detrás de esto hay una estrategia, la hay. Si se va a poder avanzar o no, va a depender mucho de cómo avancen los contagios y cómo siga. Leíamos estos días también de ciudades que tuvieron que dar marcha atrás después de aperturas. Bueno, ¡Gracias por ver el video!